¿Estación de policía? Sí, mire, quiero reportar un par de degenerados que están haciendo cosas impropias aquí en la azotea del edificio, atrás del tanque de gas, y tengo miedo que salgan chispas y que vayamos a volar hasta San Juanico. ¿La dirección? Sí, Avenida del Paseo Número 41. ¿Que quién reporta? Dolores Padierna.